Al final, Toni Callero seguirá como concejal sin áreas de gobierno en el ayuntamiento de Teguise. De esta manera, Callero, que hasta hace unos días era el concejal de turismo, deporte y jardines, rectifica a media su decisión de abandonar el ayuntamiento por problemas personales y familiares. Precisamente, ayer el propio Toni Callero anunció que seguirá conservando su acta de concejal y echará una mano al alcalde y su equipo de gobierno, pero regresa a su profesión de maestro en el colegio de Costa Teguise. Al parecer, tanto Osvaldo Betancourt como gente con ascendencia en el partido convencieron a Toni Callero para que siguiera al menos como concejal sin áreas, porque consideran que es un hombre importante para Teguise y el proyecto de Coalición Canaria.